Bueno, mi gente hermosa, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les está yendo? ¿Cómo les amaneció en este día? Aquí estoy, que me voy a tomar mi chat de vino saludable, vino rojo, vino rojo. Aquí tengo esta botella también de vino rojo, que esta botella, hagan de cuenta que esta es la mamá de esta, ¿ok? Esta botella me la regaló mi hermano el año pasado que fuimos a Sacramento. Me la regaló, entonces, todavía falta esta, ¿ok? Entonces, vamos a agarrar energía, vamos a agarrar salud, tomándonos un chat de vino rojo. Súper saludable, súper, súper saludable. Ahorita, vamos, ahorita el chat y yo llegando de hacer ejercicio. Barrí antes de irme para ponerme a trapear cuando llegara. Entonces, voy a tomarme este chat de vino para agarrar más energía y empezar a bailar un cumbión. ¡Ay, no es cierto! Entonces, vamos a ver, vamos a ver, dijo aquella. Un chat, un chat, un chat, un chat, no se me aceleren, es un chat nada más, es un chat, no se me aceleren, no quieran tomarse toda la botellita tampoco, porque tampoco es así, ¿ok? Listo, calixto. Así que vamos a tomarnos este rico y sabroso y saludable. Déjenme mover aquí la cámara, mover aquí la cámara, miren mis greñas, qué tal mis greñas, cómo les está yendo. Entonces, vamos a tomarnos este chat de vino. Así que, salud por la salud, salud por la salud, ¿ok? A ver, espérenme, déjenme voltear un poquito. No, no, así estamos bien, así estamos bien. Salud por la salud. Ay, a la bestia, uf, a la bestia, está súper fermentado. Ay, ojón. Ea, cheque, baby, cheque, ah, no es cierto. Ah, uf, uf, está súper fermentado, ¿eh? Así que salud por la salud. Ah. Ay, Ñel, dijo aquella, uf. Salud por la salud, gente hermosa. ¿Tú vas a querer? ¿O no? Si no, para guardarlo. Me dice también. No, dime si sí o no, si no, para guardarlo. ¿Mmm? No, pues no dice nada, ok, ok. Así que salud por la salud, mi gente hermosa. Tómense un chat para que se pongan súper saludables, súper energéticas. Más, el chato, le voy a dar un chat también. Le voy a dar un cuarto nada más. Un cuarto, toda la botella quiere. Oígalo, 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 oí, no más, toda la botella quiere. Oílo, mamá. Oílo, oílo, nada más un cuartito porque es bendito. Un cuartito nada más porque es bendito. Súper, súper energético, súper saludable. Ya se lo echó al plato, ya se lo echó al plato. Miren, ya se lo echó al plato. ¡Wow! Súper energético, súper, súper saludable. Se los recomiendo que ustedes también lo hagan, que ustedes también lo preparen. Les va a ayudar muchísimo. Así que, salud por la salud. Salud por la salud. Un chat, nada más. No se me aceleren y no vayan a decir, me voy a tomar otro. No, nada más es un chat por día, ¿ok? Para engüerarlo y que les dure más, ¿ok? Es un chat. Uno. Uno. Repitan conmigo. Uno. Uno. No se me vayan a acelerar demasiado, ¿ok? Así que, salud, salud, saludcita. Y a ponernos en acción, dijo aquella. Vamos a ponernos en acción y empezar a limpiar, a terminar el jugo de naranja y todo, ¿ok? Así que nos vemos ahorita al rato. Vamos a, de este, apenas hoy vamos a partir la rosca. Uf, estoy haciendo jugo de naranja. Ahorita me lo voy a tomar porque se me antoja un juguito de naranja natural, natural. 100% natural. Apenas hoy vamos a ir a partir la rosca. Ya ordenaron la comida. Uf. Está súper fuerte, súper concentrado, ¿eh? Súper fuerte y súper concentrado. Está fuerte como yo, ¿ok? Y concentrado de sabroso como yo, ¿ok? Entonces, les digo que ya ordenaron la comida de este, ya les dije yo en el otro video, pues que gracias a Dios, todas trabajamos, mis hijas y nosotros, pues trabajamos, gracias a Dios. Entonces, no tuvimos tiempo entre semana. Entonces, por eso hasta hoy vamos a partir la rosca. La roca iba a decir, ¿ah, dónde has visto que una roca se parte? Pregúntome yo. Ya me está haciendo efecto el vino, yo creo. Entonces, no tuvimos tiempo, les digo. Entonces, hasta ahora lo vamos a hacer, pero nunca es tarde para partir una rosca. Claro que no, lo importante es convivir. La rosca la puedes partir a mediados de junio, si tú quieres. Lo importante es convivir. ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no, chato? ¿Cómo de que no? He dicho, Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía. Ay, es que no sé por qué me dan ganas de cantar. Pregúntome yo. Está guasona. Está guasona, dice aquel. Oígalo, oígalo, oígalo. Guasona, pero feliz. Eso es lo más importante. Así que los dejo. Voy a seguir haciendo el juguito. Voy a seguir haciendo el juguito. Ahorita le voy a ir a hacer así a mi marido, así. Al chato. Check it, baby. Check it, baby. Le voy a ir a hacer a la rosita. Así le voy a hacer. Check it, baby. Check it, baby. Entonces, fuimos, les digo, hacer ejercicios. Fuimos a trotar. No, no, no a correr, que es muy diferente. A trotar. Entonces, a, que cinco millas fue lo que hicimos. Y ya, llegamos y ya. Dice que trae mucha sed. Pero bueno, voy a terminar de hacer el jugo de naranja para ponerme a trapear y luego irme a bañar. Y ponerme bella como una estrella hermosa, como una rosa. Oh, yeah, baby. Ok. Así que nos vemos ahorita al rato. Yo ahorita voy a mandarlo a bañar también a ese señor también. Y si no, a cintarazo lo voy a meter a que se bañe. Ay, y agarré fuerza con esto a la bestia. No quiero saber qué va a pasar después. Nos vemos ahorita. Bueno, mis chicas, aquí tengo ya mis, mis naranjas partidas. No las voy a hacer ahora en el extractor este. Ayer las hice en el extractor. Ahora las voy a hacer en el exprimidor este. Aquí tengo la bolsa donde voy echando las cáscaras de la naranja. Para no echarlas en el bote de la basura. Siempre lo hago así. Porque luego cuando uno saca el bote de la basura pesa mucho. Entonces siempre lo hacemos así nosotros. Entonces lo voy a hacer aquí en el exprimidor ahora. Ayer, como les dije, las hice. Hice el jugo de naranja en este extractor. Entonces hoy toca aquí. Hoy dijo el Fox. Aquí las tengo. Así que vamos a empezar. Bueno, mis chiquillas, ya me di una chineadita. Me puse esta blusa que me regaló mi hija. Ahora en diciembre. Esta blusa tenía el cuello así aquí. Pero yo siento que me ahorcan. Entonces lo que hice, le corté la parte de aquí. Se la corté y quedó bien. Quedó bien. Me puse este pants de Avocambri. Me la puse y me voy a poner unos tenis. So. Esta blusa es talla. ¿Qué? Talla medium es. Y se mira muy ancha. Entonces no me voy a llevar un suéter porque no está haciendo mucho frío. Entonces con esto está bien. Hasta eso que para allá, para donde vive mi hija. De este está helado. Entonces me voy a cepillar el pelo nada más. Ya me puse un poquito de maquillaje. Menos es más. Como decimos las artistas aquí en Hollywood. ¿Ok? Menos es más. ¿Ok? Entonces. Ah. Un poquito nada más. Para verme más bella. ¡Qué bella! Pues hombre. Entonces. Me voy a cepillar mi pelo. No. Ya les he dicho yo muchas veces que yo no me cepillo el pelo con el. Eh. Cuando lo tengo mojado. O que lo tengo húmedo. No. Yo tengo que esperar a que se me seque. Tengo que esperar a que se me seque el pelo porque. Eh. ¿Cómo les diré? Era lo que nos decía mi mamá. Entonces yo crecí con esa tradición. Con esas ideas. Como ustedes quieran llamarle. La mamá guasona. Porque decía mi mamá que cuando uno se cepía el pelo. O con. Así cuando está húmedo. Que está mojado. Que se revienta. Por eso decía mi mamá. Por eso mucha gente tiene un suéter. O muchas veces se quedan guasonas. Sí. Así como él. Entonces decía mi mamá. Por eso mucha gente tiene ursuela. Porque así se peina. Se lo maltrata. Entonces. Así crecí. Así me acostumbré. Muchachito no. Ustedes todo está bonito. Pues y qué. ¿Qué va a tener? ¿Qué va a tener? Para los cuatro pelos. La peluca se le... Para los cuatro pelos. Pero bien cuidados. Ay mil. Como de que no. Como de que no. Como de que no. ¿Verdad? ¿Quieres un beso por la mano? No. Gracias. Entonces. Nos vemos ahorita al rato. ¿Qué hay mi gente hermosa? Nos vemos. Nos vemos. Besos, falsatitos y abrazos. Desde la distancia. Vamos a empezar a comer ya. Estamos repartiendo la comida. Falta mi sopa todavía. Bueno. Ahora sí ya está completa mi comida. Yo no quiero toda. Aquí está una ensalada. Aquí está el pan. Y aquí está un espagueti. Que no sé quién sea. Pero aquí está mi sopa. Mi nuestro en soup. Café. A la bomba de chocolate. ¿Sí? No le van a poner leche. Café. Yeah. Miren. Oh, wow. Look. Oh, wow. It's so cute. Very nice. ¿Sí? Estamos aquí cortando el arroz. Oh, wow. ¿Te salió? This video is huge. Oh, oh. A ver, ponlo aquí. Oh, wow. No, no, no. Ya le salió a mi hija. No, no, no. No, no. No, no. You cannot break it off. They actually are doing it. Cortalo, papi. No, no. No, no. He's going to get another baby. Oh, a ver, a ver, a ver. No, no, no. No, no. You're curious. You're curious. Don't listen to her. It's okay. No, no, baby. No, no, baby. It's a baby. No te salió nada? No te salió nada. Ah, how big you want? It doesn't matter. Yes. No, porque te volviste muy simple. Te dije grabarlo. Y Dylan has a baby. Y Dylan has a baby. No, no, no. Really? No, no, no. Mother and son have to make them hide. You got a baby? No. Baby, it's your turn, David. I didn't. It's your turn. Anywhere. Because the babies are very big now. I did this. You can do a sliver? No. No, David. It's your turn. Now they're like 15 pounders. They said you have to do a big piece. You have to do a big piece. Because the babies are very big. Look at this. I can have a little variety. That mother's going to need a reconstruction. No. 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 No baby. Nothing, nothing. No baby. No baby. Your turn. Les, it's your turn. It's your turn. It's your turn. You turn. Dad, I've heard. Dad, you have to cut a piece. I'm quick. I don't like that one. Look, it's still you have to cut a piece. You just cut it. You just cut it. You just cut it. You just cut it. You got it. She got one of the corners. What? Turn around. Turn around. Turn around. Turn around. Turn around. No. Nothing. Nothing. You're safe. A corner. Oh my God. She put money in it? Yeah. Why money? Because. No baby. Yeah. No, but. It's wrapped. It's wrapped. Oh. She's not that crazy. Linda, your turn. Linda, your turn, please. I don't know. What do you think? Another one. I'll get one. I'll get a baby. I have no idea. No, I think you don't get it. No, you don't get it. No. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. You guys know where it is. That's why. Okay. 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 This one doesn't count. Why? I don't know. Just saying. Why? Maybe the one doesn't count when she's saying it doesn't count. I'm saying that. Okay. What place? What place do you want? Oh my God. Take a baby. No. She's going to cut a baby. She didn't cut it. Steven, where's the other baby now? How many babies we have already? The other one. No, 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 but you know where they are. No, 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 no. Okay, go ahead. No, no, oh no, oh no, oh no, that's good, 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 he didn't get it, no, okay, where's these babies at? I don't know. I don't know. No, no. No! Choyu, Choyu! Oh, she got it! Mom, how many of them are? Oh, Wendy got it! Oh, okay. I don't want a lot of sweet. I don't want a lot of bread, tell me. Brookie, is there only one corner? Dame un plato chato, please. Oh, here we got it. Never mind, Brookie. Oh, come on. Oh, come on. Come on. I don't believe I got the baby hands. No? No. No. Nothing, nothing, nothing. My daughter got one baby, but he... Oh, really? Okay. They're having coffee now? They only have green tea. Oh, green tea? Yeah. Yeah. I know you like green tea. So, yeah, I got it. Sorry, do you want to eat, but I doubt that. What? Okay. You drink green tea instead of coffee. I do. Let me see. No, no, baby. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Okay. I've already got the food. I have a lot more. How about that? How about that? Let it out of the water? Nope. No? No. No? No. No water. No. Wow. Okay. Wait, wait, wait. 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 se va a ir para abajo y solito se va a abrir no se va a abrir no se va a abrir si si ponlo así a ver suéltalo uy ya se abrió ya se abrió listo ok ya vamos a empezar a jugar vamos a jugar a la lotería nomás para pasar el tiempo me too everybody is ready you already looked at it and I have to shuffle it again move it around ok ok we're going to start it now la campana la bota y y la bota la bota ok la bota charro con la garza come on la bota la bota la garza y la garza charro con la garza oh el músico mmm stop winning y y y